El Ministerio de Fomento ha respondido a la petición que realizaba el pasado martes el Partido Socialista relativa al arreglo del enlace de Chucena en la A49. Según el Ministerio, este arreglo está incluido en el proyecto del tercer carril de esta autovía entre la localidad de Hueval de la Jarafe y el municipio nubense. El Partido Socialista recordaba hace unos días que han presentado escritos a la subdelegación del Gobierno en el Parlamento e incluso preguntas parlamentarias en el Congreso para que se mejore este carril puesto que en 2015 se registró un siniestro mortal y este verano tuvo lugar un accidente de un camión el cual golpeó el puente que atraviesa la A49 a la altura de Chucena y ocasionó una serie de daños.